¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de avión, amigos y amigos. La verdad que justo acabo de cortar, pues, mi maratón, por así decirlo, del nuevo Call of Duty Vanguard, que lo han puesto gratis este fin de semana y le he estado viciando unas 4 horitas seguidas intensivas. Y la verdad que me gusta, me ha gustado el multijugador. Sé que es cierto que me parece una putísima mierda por el skill base, pero aún teniendo skill base más making, tío, me ha parecido la polla, la verdad. Y lo que os digo, estoy ya casi nivel 40, para que os hagáis una idea. Llevaré jugando, pues eso, 4 horitas hoy. Y la verdad que me ha gustado muchísimo el time to kill y todo, tío. Cómo se siente el juego y demás, la verdad. Me parece una completa locura. De hecho, gente, si queréis jugar a lo que sea el Vanguard, si sois de PC y sois de Europa, este vídeo lo tendréis hoy sábado. Así que si queréis jugar, escribirme a, yo qué sé, MD de Twitter o MD de Instagram. Ojo, espérate. ¿Muerto esto? Ojo, se da mal. Ok. No tengo más piñas, es verdad. Vale. Pues esto está limpio, podemos plantar. Vamos a plantar. Vamos a plantar. Ok. Uy, le pegué al Kaiz, ¿eh? Le pegué al Kaiz un tirito, la verdad. Me pegó. Ah, me pegó Moncha. Bueno, impresionante. Le he piqueado porque pensaba gente que estaba injured. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Pensaba gente que uno de ellos estaba injured y por eso le he puseado, la verdad. Le he piqueado. Pero bastante, bastante, nice, ¿eh? Como digo, vengo de una maratón de Call of, unos reflejos impresionantes, la verdad. Y como digo, le voy a viciar bastante este fin de si queréis jugar o lo que sea, hablarme al MD de Instagram o al MD de Twitter. Y como digo, os responderé para jugar. Si sois de Europa, mejor todavía. Vale. Así que nada, yo que sé, la verdad que me gusta el juego. Sí que es cierto que me toca mucho la polla que tenga skill base, como he dicho. Pero bueno, está bastante, bastante, nice. Oye, primera ronda, bastante, bastante. Bien, ¿eh? La verdad que estoy grabando poco de Hero 6. Me veo azulito, gente. Dame un segundito. Me veo modo pitufo, ahora menos. Pero eso, la verdad, estoy grabando poco últimamente de Hero 6 y eso no me gusta nada, tío. Pero bueno, de hecho, ahora que lo pienso, no sé si tendré tiempo ya para jugar al Vanguard, ¿no? Porque mañana no voy a estar en casa, estaré por la tarde y me podré hacer cosas del instituto. A lo mejor me pillo el Vanguard de calentada, gente. No sé cuánto cuesta, 70 pavos no me voy a gastar en un juego que tiene un multijugador de mierda, la verdad. Una campaña mediocre y unos zombies que son bazocia. No sé, la verdad, tipo, sin más. Sabes lo que te quiero decir, entonces, pues eso, ya veré lo que hago. La verdad que me está gustando, le estoy viciando mucho, ya tengo la STG al máximo. Sí, la tengo casi al máximo y tal. Le estoy viciando bastante, como digo, le estoy viciando bastante, sinceramente. Así que veremos a ver si me lo pillo. Depende del precio y tal, a lo mejor me lo pillo de calentada, la verdad. Así que nada, gente, ojo. Perfecto, vale. Tenemos al Moze, ojo que no me ha ganado aquí Spawn Pick, pero quiero mirar al Moze. ¿Por qué? ¡No! ¡Seguimos, gente! ¡Nice! ¡Otro! No quiero enamorarme de T-T-R-R-R-R! Me ha tocado la polla, gente, ¿eh? No voy a mentir, ¿eh? Me ha tocado la polla que me saliese la melusi y he tenido suerte con el Lesion, ya no. Los tontos no tienen suerte dos veces. Los tontos no tienen suerte dos veces, chavales, es así. Es una realidad. F, tío. F, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Me hubiese gustado Llevarme al Lesion, la verdad que no me hubiera esperado que me pusease Ni la Melusi ni el Lesion XD, yo simplemente quería matar Al Mozi, la verdad Así que está complicado ¡Mis compañeros se lo harán! ¡Concién, mis compañeros! ¡Siempre! Así que ¡Vamos, amigos! Eso sí, lo más seguro es que estén rateando como perros En la Melusi Y el este, ¿no? Pero bueno, a ver si tienen suerte Y se lo consiguen llevar ¿Qué hace el lío, por favor? ¿Qué lo tienes ahí en la puerta o quién? Droneando y todo, ¿eh? ¡Cómo me gusta, chavales! ¡Cómo me gusta, eh! ¡Ojo! ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Me quiero enamorarme! ¡Nene! ¡Me encanta, chicos! ¡Ojo! Hay uno arriba del todo Hay uno arriba del todo ¿Vale? Ojo, porque esto se puede complicar Esto... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se te queda el madero! ¡Ay! ¡Lo te ha ladrado! ¡Activador! ¡Nah! ¡Se nos complicó, chicos! ¡Se nos complicó, chicos! Bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada La Melusi, mira La Melusi se ha llevado el tiro de gracia, ¿no? La Melusi ya... Ese tiro ha sido Básicamente el tiro que te dice No vuelvas a hacer Spawn Pick Porque si no vas a morir, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Vale, perfecto Pues nada, pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Gente, me voy a pillar una Valkyria Eh, ¿por qué? Eh, por verdad Fíjate que no me gusta Voy a mutar a los Girish Con todo vuestro permiso Bueno Perfecto Voy a mutar a los Girish Y fíjate que no me gusta la MPX Me parece un arma de mierda Siempre lo he dicho Me parece de las peores armas del juego Por no decir la peor Con diferencia Eh... Pero, tío Me gusta como suena, tío Me gusta el sonido de las armas La verdad ¿Sabéis por qué no me he pillado Un nuevo Battlefield? Por cómo suenan las armas Todas las armas El sonido de las armas Ambientación del juego Me parece una putísima mierda Lo siento No me gusta Cómo suena el juego No me gusta No me gusta Y para mí El sonido Es muy importante En un videojuego Sentirte a gusto Eh... Esa satisfacción Que tenéis Bueno, en vuestros juegos favoritos Cuando matáis a alguien Cuando Hacéis una jugada increíble Eso no me lo daba El Battlefield Por eso no me lo pillé, tío De verdad No por otra cosa, tío Sin más, eh Lo juro por Dios Que no... No sé, tío Bah, me gusta mucho La Diegel, eh, gente No quiero enamorarme de ti Terere Vale, ¿dónde podemos tirar La cámara, gente? Vas a tirarla aquí Para que Cuando veamos Este Mario ¿Sabes? Por cierto Aquí podemos matar a alguien Si nos viene alguien por abajo Le podemos hacer ¡Bum! Dime que la he dejado Dime que la he dejado bien Uh, la he dejado bien No, esto es jodido Una muerta Va al siguiente Le han detectado ¡Oh! Vale Ok Perfecto, chicos Eh... Ok Voy a ir para allá, eh Voy a ir para allá Que han entrado ya, ¿no? Está alfomo ¡Te lo cargas! ¡Vamos, Kazkan! ¡Confí en ti! Un alfomo, eh Vamos a poner una cámara ¡Eh! Vale Buah, me he cagado Era la... La pava esta Vale, era el holograma Me ha baiteado, gente Era el holograma Era el maldito holograma, tío ¡Lo tira a la derecha ¡Vamos! Buenas Sí, señor Último atrás, ¿no? Último puede ser que esté atrás Lo está holdeando ahí bien el... El este Ojo No se ha tirado Me pensaba que se iba a tirar Con toda su polla, pero... La verdad que no No se ha tirado, ¿no? No se ha tirado, ¿no? Ojo Yo creo que estamos bien, ¿no? ¡Oh! Diamante Este pavo Bueno, pues nos aseguramos la victoria, ¿no? Gente, o a lo mejor es diamante y pacotilla, ¿no? Diamante pero volteado, ¿no? Ya me entendéis Perfecto ¡Ah, droneando y todo! ¡Vamos ahí, los chavales! ¡Oh, oh, bórbora! Díselo, Antonio Por cierto, en cuanto termine de grabar este vídeo, gente Me voy Me voy a un cumpleaños De locos Impresionante, la verdad Me voy a un cumpleaños Lleva mucho tiempo sin ir a un cumpleaños Y me voy a un cumpleaños La verdad Un cumpleaños Impresionante De mi primo Una locura De mi primo Llevamos sin juntarnos Toda la familia y tal Bastante tiempo, en verdad Tengo ganas de ver a MyFamilidad, gente La verdad No os voy a mentir, ¿eh? Tengo ganas de ver a MyFamilidad, tío Vale, perfecto Pues nada, pues GG, ¿no? Vamos a jugar con Con Warden ahora Que me apetece jugar con la 1.5 Con la MPX MPX No MP Sí Yo MPX Sí Bien Vamos a jugar con la MPX Con la 1.5 Papá Cómo me gusta la Mira 1.5, ¿eh? De verdad No tiene sentido alguno Lo que me gusta la 1.5, tío Yo diría que es la Mira que más me gusta, ¿eh? Del juego Diría que sí Bendito sea la persona que dijo Vamos a meter nuevas miras a R6 Bendito sea Jesucristo Y bendito sea esa persona Le daba un beso en la frente De verdad Es una locura Es una obra maestra Esta Mira me encanta Súper finita No estorba mucho la pantalla Está muy Goz Literalmente Está muy bien Es una Mira muy Muy tocha, la verdad Es una Mira Gozier Sinceramente Perfecto Podría hacer Spampeak, ¿eh? Pero ya como no tengo cabras de Valkyria No me la quiero jugar Porque el Spampeak es muy 50-50 Así que no me la quiero jugar A lo mejor me voy para principal, ¿eh? Que es lo primero que puse No quiero olvidarme de ti Terere Un temazo, ¿eh? El tema El nuevo tema de Eladio Carreón Con Heimel Ruedas De verdad que es un Es un auténtico temazo, tío Hostia Me pensaba que le iba a dar A la Melusia Vale, perfecto Abril ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Si hay la misma fecha En todos los mapas Hay la misma fecha, tío Hasta en Rebus Hitch Extraction, hombre Está el mismo calendario Con la misma fecha, hombre No entiendo No entiendo No entiendo Perfecto, chicos Vale, vamos a aguantar por aquí Va a abrir principal Lo más seguro Ok, bueno Bueno Gente, yo sé que esto Un poco ideada es De hecho Lo he hecho bastante ¡Bum! Me pensaba que era uno de mi equipo Gente Me pensaba que era uno de mi equipo Gente Efe, tío Efe, la verdad Os lo juro que me pensaba Que era uno de mi equipo, tío Por eso no le estaba prestando Mucha atención como tal Bueno Era buenísimo Otro No está mal ese prefer Pero tarde, diría No, en verdad no Tarde no Es perfecto Aguantad ahí, amigo Aguantad ahí, amigo La tienes Es buenísimo Vale, en principio La tendríamos, ¿vale? No habría problema Para ganar esto La verdad Ojo ¡Ay! ¿Van a? A un tiro Literalmente A un tiro Literalmente Yo sabéis Sabéis ¿Sabéis lo que haría? Me iría Haría un fake Yéndome para arriba Y volviendo para abajo Pero con el alt Injun Vamos O sea, tiene que estar A un tiro ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, un poquito Manteada Y paniqueada Ahí Manqueada, la verdad No es mala 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 Está jugando bien ¡Detrás! ¡Aaah! Se le complicó Se le complicó El de Mario Bueno, ¿otro? ¡Vamos! 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 Gente, espero que os haya gustado este vídeo Apoyadlo con un fuerte like Con una suscripción Si es así Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo Directo, amigos Díselo, Antonio Díselo, Femi ¡Nos vemos! Adiós, adiós Primeros Mira la cara tonto que tengo Mucha polvona Díselo